Nueva sesión de entrenamiento del Albacete Balompié que solo ha tenido una incidencia destacable. La retirada de Carlos Delgado por un dolor en el costado. En teoría no es nada por lo que preocuparse, que en caso contrario, Adri estaría listo para suplir al central el domingo. Bueno, yo creo que los tres jugadores estamos demostrando que estamos a un nivel alto. Eso es bueno para el equipo que exista esta competencia. El club manchego, por cierto, anunció la pasada semana la renovación del Conquense hasta 2020. Es decir, tres temporadas más. Simplemente con la noticia de la renovación yo creo que seguramente sea de las mejores semanas que pueda tener un jugador. Y luego además se llevó a cabo un gran fin de semana. Otro que también está contento por su titularidad la pasada jornada es Eloy Gila. El catalán espera tener algo más de continuidad y, como todos, ganas de volver a repetir el domingo en el once. Creo que voy participando prácticamente en todos los partidos. Ahora me toca de titular por diferentes motivos. Y bueno, intentando aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo al máximo. El futbolista considera que su equipo no está sacando malos resultados fuera de casa, pero falta dar la puntilla con el gol. Sobre todo fuera de casa. Así que es verdad que el otro día tenemos ocasiones. Nos falta un poquito más de, ya te digo, fuera de casa sobre todo, afinar un poquito la puntería. En cuanto al naval carnero, ambos coinciden en lo de siempre. Partido complicado y rival con el que tampoco puedes relajarte ni un instante. Bueno, imagino que en el Belmonte, pues, más o menos un poco en la dinámica de lo que nos vienen los equipos. Están contentos con el trabajo que están haciendo y se está viendo reflejado en la clasificación y en las sensaciones que ellos tienen. Y desde luego que va a ser un partido complicado. Las taquillas se abrirán el domingo a las 3 de la tarde para la venta de entradas. ¡Gracias!